López formarían parte de esta red criminal que encabeza o encabezaría para ponerlo en condicional el presidente de la república y que involucraría no solamente al ex ministro de transportes y comunicaciones y a Samir Villaverde, también arrastraría en esta corrupción a varios congresistas de acción popular que han votado sospechosamente a favor del gobierno y que han sido implicados directamente por la actual colaboradora eficaz. ¿Qué hacer con los congresistas de acción popular? Un partido histórico que el día de hoy se ve de pronto envuelto en este escándalo que lo arrastra, cuando además parece que la decisión a más alto nivel de acción popular todavía no se puede tomar. Yo diría, escano, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué hacer? El país sabe que nosotros cuando cumplimos un papel de representantes del pueblo como congresistas en el parlamento nos hemos enfrentado fuertemente contra los corruptos, eso qué duda cabe. Entonces a nosotros nos preocupa que parlamentarios nuevos de acción popular estén en una situación de esta naturaleza. Pero con la preocupación no se salva la imagen de un partido histórico en un momento en que no hay partidos. Quiero hacer notar que nosotros hemos estado cumpliendo un papel, todo lo contrario de lo que ahora estamos viviendo, enfrentándonos a mafias organizadas y les hemos ganado en todos los ámbitos. Ahora, obviamente, lo que cabe con estos congresistas es que se sometan a la investigación. Bueno, ya aceptaron someterse. Pero eso parece no bastar en un congreso en el que hoy la ciudadanía no se siente representada. Así es, totalmente de acuerdo. El día de hoy el congreso, por ejemplo, si bien censuró a la ministra Chávez, y podemos hablar mucho de los errores que ella cometió durante la gestión, por ejemplo, no fue tan duro con Patricia Chirinos, tampoco con el excontralor Alarcón. Ética hasta ahora no resuelve el tema de estos congresistas, a los que en otras circunstancias se hubiese suspendido incluso para que atiendan estos asuntos particulares. Muchos de ellos, perdóneme, muchos de ellos forman parte, o algunos por lo menos, de la comisión que investiga este tema. Y eso es sin audito. Y mientras no haya una solución desde el congreso, el congreso no se puede arrogar la representación de la ciudadanía. Y los partidos no van a poder convertirse en referente tampoco, ni recuperarse del descrédito en el que están viviendo ahora. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo he deslindado varias veces, incluso con las actitudes de la presidenta del congreso. Y uno está de acuerdo en varias cosas que ha hecho. Menos voy a estar de acuerdo con las acciones que han hecho algunos congresistas y con la situación en la que están de estar denunciados y con medidas, medidas por el mismo fiscal de la nación, indicando que no pueden salir del país. Solo uno ha pedido licencia, Mori. Sí, desde un inicio Juan Carlos Mori pidió licencia, dijo yo me voy a someter a la investigación y aquí está la licencia. Pero al resto no le entran balas. No, ellos tienen que pedir licencia porque están desprestigiando al partido. Si no tienen nada, simplemente presentar su licencia al partido, suspender su militancia y someterse a la investigación. Porque eso pasa cuando no hay orientación política. Maricana y Merenalba dicen por ahí que estaría buscando reelegirse en la presidencia del congreso. Alianza para el progreso, sin embargo, aclarado en la interna que ellos no apoyarían esto porque pedirían respetar un acuerdo político que se adoptó en el año 2021 para que uno de sus miembros vaya a la presidencia de la mesa. Es decir, le tocaría el turno a alguien de alianza para el progreso. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Mi lectura es que... ¿Hay que respetar el acuerdo? Lo que hay que respetar es, a ver, tener una vocación democrática plural. El presidente Belaúnde nos enseñó eso, no estar acaparando los puestos y tratando de copar durante todo el tiempo algún cargo. De tal manera que yo creo que además por los problemas que hay de estas denuncias a congresistas de Acción Popular, las cosas que se han gritado fuertemente en la conducción del parlamento, no conviene que Acción Popular esté nuevamente en la presidencia del congreso. Primero, para que se investigue y se aclaren estos hechos de presunta corrupción, donde ellos tienen que aclarar. Y si no aclaran y los encuentran culpables, hay que expulsarlos. Si son inocentes, bueno, se mantendrán porque la justicia ha establecido que son inocentes. Pero mientras haya esta situación, yo creo que el partido y los parlamentarios de Acción Popular tienen que bajar allá. ¿Cómo puede un congresista que viene siendo investigado por el fiscal de la nación ya con una solicitud de impedimento de salida del país seguir representando a la ciudadanía y cumpliendo una labor fiscalizadora en el parlamento? Por ejemplo, es una pregunta que se cae de madura. ¿Lo desautoriza por completo? Bueno, por lo menos le disminuye la autoridad. Es decir, señora, usted le está diciendo que no salga del país y usted sigue cumpliendo labores departamentarias. ¿Qué faltaría para que los congresistas involucrados en este escándalo sean desaforados? Bueno, la resolución de una autoridad judicial que lo declara inculpable del delito tendrían que ser desaforados. ¿Solamente si el Poder Judicial los condena? No hay otra manera. ¿No hay un juicio político, por ejemplo? Y si lo declaran inocentes no los van a desaforar. Pero si a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales los inhabilitan por los hechos que se están investigando... ¿Y ese camino está abierto? Está abierto. Pueden pasar por la Subcomisión. No solamente por la Comisión de Ética, sino por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Y cree que lo debería hacer la Subcomisión? Yo siendo parlamentario, yo me pondría a disposición del Congreso y de la Subcomisión para aclarar más rápido las cosas. Porque la investigación de la Fiscalía va a tardar mucho tiempo. Tú sabes que está involucrado ahí el presidente... A la señora Boluarte. ...están los ministros y los congresistas. Claro, no se trata de defender a la señora Boluarte, pero usted ha sido claro. La Constitución dice una cosa, la señora Boluarte habría infringido la Constitución al haber firmado estos documentos, ¿no? Pero ella dice, ok, aquí no hubo lucro de por medio. Y eso está aprobado, es decir, es una asociación civil sin fines de lucro. O sea, es un club departamental. Y yo simplemente regularicé. Y ella va a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el riesgo de quedar inhabilitada. Estos congresistas están comprometidos en un reparto de coimas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pueden ir por la Subcomisión. Es decir, aquí si hay lucro. Bueno, no solamente lucro, hay delito. Tráfico de influencias es lo que ha tipificado el fiscal... ...en su investigación. Entonces, eso está en manos del Congreso de la República y tendrían que pasar por la Subcomisión. Yo, si no tengo nada, yo me pongo a disposición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que más rápidamente, porque ellos he visto que dicen yo quiero que rápidamente se resuelva esto. Muy bien, me voy para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahí pruebo mi inocencia. ¿Y por qué cree que no se hace ni se ha planteado eso en el Congreso? Bueno, tú has visto que ahí se han blindado a muchas personas, ¿no? Hoy día mismo han blindado a personas que no debían blindarse, que le quitan una serie de prerrogativas al Congreso. ¿Qué siente con relación a este Congreso? Usted que ha sido parlamentario tanto tiempo. ¿Lo representa este Congreso? ¿Se avergüenza del Congreso? ¿Se siente orgulloso del Congreso? Yo cuando estuve en el Congreso, que era yo parlamentario, que pertenecía al Congreso, yo pedí el cierre del Congreso. Yo pedí el cierre del Congreso porque había que ir a un Congreso que no estaba trabajando. Yo fui el primer parlamentario que dije, hay que cerrar este Congreso. Y luego fue creándose esa corriente. ¿Y estaría a favor entonces de que se vayan todos? Yo creo que se vayan todos. Yo creo que es el clamor popular porque se siente que no hay representación. Ellos mismos, muchos de los congresistas que están actualmente, dicen, nos vamos todos, vayamos todos porque la población está pidiendo eso. Pero no son la mayoría y no están dispuestos a irse. Y usted acaba de reconocer que aquí hay blindajes, negociados, apetitos. Hay blindajes porque he visto hechos que dan vergüenza. Que hoy día han dicho, no hay nada, ya han pedido disculpas. No pasó nada acá. Como si el Congreso fuese una cuestión de ir, pedir disculpas y se acabó todo. Bueno, si hay eso, no va a pasar absolutamente nada. Si se adelantara la convocatoria de elecciones, ¿usted volvería a intentar la presidencia de la República? Si la militancia me da ese encargo, ¿por qué no? ¿Le gustaría que la militancia se lo dé? No hemos hecho un mal papel, hemos tenido el respaldo de la población, hemos hecho planteamientos y propuestas que han comenzado a hacerse en otros países. ¿Le gustaría entonces? Sí, ¿por qué no? Porque tenemos un partido que tiene experiencia, ¿no es cierto? Hay buenos elementos, la militancia en mayoría de la gente... Pero hay quienes dicen que Acción Popular ya no es el partido de Belaúnde, Terry, que Acción Popular hace rato dejó de ser el partido histórico que era y que hoy está cumpliendo la misma función de otros partidos, de convertirse, de haberse convertido en una combi con pasajeros. Yo creo que ese sector que ha estado tomando responsabilidades responde a una línea del partido que se ha desviado totalmente de la ideología y los principios de Acción Popular. El sector que nosotros hemos sido en la competencia electoral es el mayoritario, el que defiende la tradición política de Acción Popular, que ha estado luchando contra la corrupción y que nunca se ha manchado absolutamente con nadie. La gente a nosotros nos conoce. Ese sector, ese sector minoritario, no representa al partido. Algunos están ahí, pues, en el poder, pero hacen cosas que nosotros nunca lo hubiéramos hecho. Y dicen cosas que nosotros, obviamente, no se indignan. Pero son los que están. Que están ahí, pero... Son los que están. Pero que han entrado a ese poder con el esfuerzo de este sector mayoritario y que después, entrando al poder, se han desviado de la línea de Acción Popular. Se han desviado totalmente de la línea de Acción Popular. Entonces, eso no hay que permitir ahora. Ahora, tendríamos que elegir la bancada, por ejemplo, en lista cerrada, para que vayan militantes del partido que sí estén en la línea correcta de nuestro partido. Muy bien. Yo le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Hacemos una pausa y regresamos.